El Mundo El Mundo Un Burro Si uno vive la impostora y otro afana en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchón, el rey de bastos, cara dura o Polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con Toscanini Vascarfeis y Napoleón Don Bosco y la Miñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Y respetuosa de los Cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remaches Ves llorar la Biblia Frente a un calefón Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora No mama Y el que no aprieta es un gil Dale no más Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Siéntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrao Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley ¡A, no, no, no! La Biblia Es que no me quede de las minas No me quede de las minas Y la que mata No me quede de las mias Que la vida